El embajador de Suecia y Noruega se reunieron con el Buró de Convenciones y Empresarios de la Ciudad para analizar una alianza de negocios con esos países y así mejorar principalmente el tema de turismo. Crear relaciones y crear espacios en donde empresarios guatemaltecos de Xela, por ejemplo, pequeños empresarios, pueden contactarse con socios en otros países. Nosotros tenemos un servicio muy interesante que se llama Open Trade Gate Sweden. Es un servicio que se puede accesar a través del internet y se puede entonces emprender cómo hacer negocios en Suecia, cuáles son los requisitos para vender sus productos hacia Suecia. El presidente del Buró de Convenciones dijo que fortalecer el turismo es uno de los principales retos y lograr la descentralización del INGUAT. Luchar contra esa organización como lo que es INGUAT, donde nosotros logramos ver que todo lo enfocan hacia la ciudad capital y nada hacia Quetzaltenango. Entonces, es lo que nosotros platicamos en las reuniones que tenemos con las diferentes organizaciones de turismo aquí en Xela, poder lograr y venir a hacer algo directamente empatando a Quetzaltenango con otras ciudades, en este caso europeas. Empresarios se refieren que el trabajo de las instituciones públicas y privadas va a dar resultado, pero que sean acciones inmediatas para generar más economía. Tenemos las fortalezas muy grandes alrededor de Cultura, un turismo de eventos, turismo de salud y también la parte económica que en determinado momento ellos están conociendo y es un enlace para que vengan también turistas y visitantes de Noruega a la ciudad de Quetzaltenango y que de alguna manera nos fortalecen a nosotros, vienen a conocer nuestra cultura que realmente son pocos los que viajan a esta ciudad. Por otro lado, los diferentes consulados visitaron la municipalidad en donde fueron entregados reconocimientos de visitantes distinguidos. En esta actividad también participó la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Entrar en contacto con el alcalde para informar sobre nuestra intención de tener un evento un evento cultural aquí en Quetzaltenango. No solo es celebrar 20 años de paz en Guatemala, no se trata de solamente celebrar la historia, los éxitos, se trata también de celebrar el futuro. Yo estoy convencida que no va a haber cambio en Guatemala si no hay un fortalecimiento del Estado, si no hay políticas públicas que puedan empezar a combatir los problemas y si no hay una actitud directa con acciones muy concretas. Primera línea, más información, Luis González. ...este reconocimiento por esta lucha en el cumplimiento de los derechos humanos y también de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Compañeros y amigos del Consejo Municipal, embajadores de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!